buenas buenas aquí está todo el mundo ya nervioso con el dinero con las pérdidas de ayer yo personalmente creo que la gente tiene que calmarse siempre está la gente que hace dinero la gente que pierde dinero la gente que hace las cosas bien de comprar barato y vender caro y hay otra gente que cuando subes que compran y cuando bajas que venden nerviosos ya si no vendieron yo personalmente pienso que ya muy tarde para para vender si no vendiste en 12.000 para qué vas a vender en 11.200 ya ya ponte a holdear y relájate de todas maneras no no estamos tan mal como la gente dice que ya nos vamos ya al infierno tienen que la gente tiene que relajarse en el bitcoin este es el máximo de 20.000 este es el máximo de 14.000 y aquí es donde rompió la parte bajista de todo esto si esto no se va para abajo en 9000 si no baja de 9700 todavía estamos alcistas si no bajas de 9400 todavía estaríamos así como que no bueno mentira en 9000 si 9800 9700 todavía estuviéramos alcistas de todos modos si yo hago algo como así para verlo más cercano si eres 9800 todavía estamos alcistas es más es más esta franja de aquí pico aquí que pico aquí y que superó aquí estamos hablando de los 10.500 que todo el mundo habla ni siquiera la sombra de la vela ha llegado a los 10.500 llegó a los 10.600 y se subió otra vez claro si la gente ve la gráfica como actualmente está de una hora de cuatro horas se asusta pero como tú ves esto mensual lo que estás viendo que hay una indecisión de mercado claro todavía estamos aquí a 12 de agosto ahora vamos a tratar de verlo en semanal en semanal sigue aquí en los 10 menos de los 10.500 vieron la mecha la mecha llegó a que a 10.800 la semana pasada y a 11.100 lo que va de semana ayer seguimos qué pasó en la gráfica de días aquí ya empieza a asustar un poco pero cuando vuelve y repito los 10.500 están aquí todavía tenía que todavía tiene que superar los 10.800 para después los 10.800 superar los 10.500 y después los 10.500 tienen que superar los 9.600 aquí que aquí que hubo el gap de los futuros la gente tiene ya que relajarse ya si no vendiste aquí en 12.100 para qué vas a vender aquí si tarde o temprano el mercado va a subir si lo vemos en 4 horas ya te asustas muchísimo más qué yo pienso personalmente que va a pasar bueno podría seguir bajando y cuando todo el mundo ya venda sus bitcoins asustados llegarán 20 millonarios gastarán una fortuna en bitcoin y el bitcoin era algo así como que esto como que como que sigue bajando como esto sigue bajando sigue bajando sigue bajando sigue bajando cuando quito vendes tus bitcoins todo nervioso ya que dice a perdí mi dinero va a ser algo así y se acabó tu dinero y vas a tener que comprar en 12.200 otra vez entonces no creo que sea la solución vender ahora esto es bitcoin esto puede llegar a 9.600 y la gente quedó loca pero yo para no perder lo que hago es hacerme loco holdear y ya 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 se perdió ese trading ahora la gente dice que el link que el link ya la burbuja explotó que ya esto se fue para para la china la burbuja explotó pero mira justamente aquí viendo la gráfica yo la veo en euros porque lo compro en euros aquí en europa pero ya si ya volvió a subir un poquito ahí y menos mal porque yo compré o sea yo vendí en 11.6 yo vendí aquí y recompré en 10.8 recompré aquí en 10.8 vamos a ver ojalá que que no que no siga bajando que hago yo con link rápidamente nada simplemente link lo que estoy haciendo es que si aquí hay un gap en euros en dólares no hay gap en euros hay un gap si baja si baja los 9.3 voy a comprar si llega a 9.6 y se mantiene ahí vuelvo a comprar si se mantiene en este cuadro ya me hago el loco esperar que la rompa para la baja o para la alza si lo voy en dólares como todo el mundo lo ve menos yo que soy un espécimen que veo yo aquí que está en 13 dólares no tiene mucho volumen pero no tiene mucho volumen porque la gente está como yo esperando a ver si sube o si baja pero señores aquí no no que más vas a ver aquí no hay nada que ver bueno si aquí hay una zona así como de consolidación que lo puedes ver en 9.5 pero yo personalmente creo que hay un poco de millonarios no como tú y yo hay un poco de millonarios esperando que chelín llega a los 10 dólares aquí para comprar y volver a subir al mercado yo esperaría yo yo tal vez tal vez yo compré como por aquí como dije anteriormente en los 12.1 otra vez y luego me espera hasta los 10 y llega a bajar a 10 y aquí ya no compro más ya no vale la pena comprar más si quieres algo como una una gráfica armoniosa puedes hacer algo como esto que pegue este de aquí con este de aquí y aquí agarramos este máximo y lo pegamos este de aquí y este de aquí y tendríamos algo como esto que necesitaríamos hasta el 12 de agosto a las 4 de la tarde a ver si lo rompe a la baja o a la alza pero este triángulo que acabo de hacer es es una estupidez no tiene ni siquiera sentido es nada más para que ustedes vean algo armonioso si lo quieren ver aquí lo único armonioso es que para hacer trading tienes que esperar que esto baje por lo menos a los 10 dólares si donde yo dije a los 10 dólares que la gente vea que está en 10 dólares y se suba para arriba pero si el bitcoin llega a subir o ya esto se puede ir a 15 dólares la última que quiero hacer es es tesos que subió y bajó y la gente se quedó fue loca aquí que puede pasar que va a pasar si para volver a comprar en una zona de consolidación como esta de aquí como esta de aquí antes de que subiera o sea tú tienes que esperar a que baje 11% más para poder volver a comprar y si no vendiste en 4.4 y tuviste tu ganancia para que vas a vender en 3.7 que voy a hacer yo yo tengo unos tesos en staking que no los toco no los toco no sé ni cuánto de pérdida o de ganancia tengo pero los tengo ahí haciendo staking que debo tenerlo de ganancia porque yo hice staking hace meses atrás o sea yo lo compré creo que en 3 ah miren en el azul este yo compré este esos en 3.3 y ahí lo estoy haciendo staking esto sigue bajando pero bueno nada vamos a esperar hasta cuando baja y cuando termine de bajar volvemos a comprar venderlo aquí es una estupida porque no se sabe si si vuelve a subir otra vez aunque sea para hacer un short porque podría subir algo como esto llegar aquí donde estuvo esta vela verde y volver a bajar entonces no hay que hacer nada realmente no recomiendo hacer nada simplemente esperar a que baje más para comprar más o esperar a que haga una subida y ahí lo ves si la subida tiene un volumen alto lo dejas si la subida tiene un volumen bajo lo vendes y compras más abajo que tengan buen día avísenme que otra moneda quieren que haga si les gusta lo que hago si no les gusta y estamos en contacto chao 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 Gracias.